Porque no puedo mirarte Porque no puedo abrazarte Porque no parece herida Que salga de prisa y me lleva hasta el fin Porque no puedo tenerte Cuando te tengo que verte Que deshago mi vida Y me hundo de prisa sufriendo por ti Solo rica Solo rica De tus amigas que piensan que eres Dios adivina Solo rica Solo rica De mis amigos que piensan que nunca serás mía Pero en el fondo sé que siente algo por mí Y algún día pienso conseguirte a ti Que mi último siempre es mejor Me riré solo cuando consiga tu amor Porque no puedo mirarte Porque no puedo abrazarte Porque no parece herida Que salga de prisa y me lleva hasta el fin Porque no puedo tenerte Con otro tengo que verte Y es que deshago mi vida Y me hundo de prisa sufriendo por ti Solo rica Solo rica De tus amigas que piensan que eres Dios adivina Solo rica Solo rica De mis amigos que piensan que nunca serás mía Pero en el fondo sé que siente algo por mí Y algún día pienso conseguirte a ti Y el día último siempre es mejor Me riré solo cuando consiga tu amor Y el día último siempre es mejor Y el día último siempre es mejor Pero en el fondo sé que siente algo por mí Y algún día pienso conseguirte a ti Y el día último siempre es mejor Me riré solo cuando consiga tu amor Y el día último siempre es mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!